Las mejores reliquias están en Producciones Ibáñez Un saludo muy especial para Editha Lucy Dolores ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que una vez se amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que una vez se marchó Es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, que es lo que me digas de tu amor ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que una vez se amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que una vez se marchó Es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, que es lo que me digas de tu amor Ven niña, ven, abraza, ven, no sabes cuánto te extrañé Ven niña, ven, abraza, ven, no sabes cuánto te extrañé Ven, abraza, ven, Abraham Un saludo para la familia de Exagüelda allá en Chiclayo. Producción de Cibañez, del pueblo y para el pueblo. Te acuerdas de mí, yo soy el que una vez se amó. Te acuerdas de mí, yo soy el que una vez se marchó. Es muy difícil perdonar, por favor intenta una vez más. Solamente quiero tu perdón, quieres lo que me digas de tu amor. Ven y ya ven, abraza a ver, no sabes cuánto te extrañé. Ven y ya ven, abraza a ver, no sabes cuánto te extrañé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!